Hoy 30 de mayo se celebra el día de la esclerosis múltiple a nivel mundial. Hacer un llamado a aquellos enfermos de esclerosis múltiple, a su familia, a la comunidad, a que se afilien a la corporación porque, como decían antes, cuando se camina solo se llega más rápido, pero si caminamos acompañados llegamos más lejos. Por eso nosotros accedimos a que se iluminara la plaza con el color anaranjado, que es el que los representa a ella, así que hay que decirle que nosotros los vamos a acompañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!